...compañeros y compañeras, hermanos, hermanos, de que como hace poco se consulta a los pueblos y ya ha determinado, por ejemplo, la comisión multisectorial para hacer seguimiento de la ley consulta. Se aprueba la ley, pero viola la ley. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, no le hace caso a nadie, inclusive se conforman puros viceministerios. Ni un pueblo del pueblo, ahí está. Entonces, ¿qué cosa van a decidir si no tienen una conversación, diálogo con los pueblos? Ahí está una falta ya del gobierno. Segundo, de que la guía metodológica, igual, nos sacaron menos en cuatro paredes. Entrépretes concursando que hasta antes hemos analizado. Existen trépretes que tampoco no son de mismos lugares. Se presentan los hermanos universitarios que no están en los lugares. Casos como está sucediendo. Creo que es el tema que hemos discutido y que hay que unirnos. Por ahí, hermanos, el tercer encuentro debe ser más pronto. Pero hemos dicho bien claro, también hay recursos. Si tuviéramos ese fondo, tiene recursos, nuestro gobierno sería que cada mes llevaríamos este encuentro de pacto mundial y trabajaríamos en bancos regionales. Así que tengamos o lo tengamos, hacer un esfuerzo a llevar adelante en bancos regionales y, bueno, hacer esta ríplica y consolidar nuestra base de esta forma, compañeros, y con para llegar a ir a la carga de peso cargado, compañeros, para debatir, porque hoy nuestro país está concesionado, está minado, es para hacer conflictos más profundizados hacia adelante. Entonces, la única forma es fortalecer a las organizaciones. Dicho esto, compañeros, muchísimas gracias y que causate un pacto de unidad.